Durante 13 años, el magazine En Familia ha hecho presencia en la televisión y durante esta última época también en Internet. Ha sido el esfuerzo, la creatividad, el entusiasmo infatigable de un grupo de personas, hombres y mujeres, con capacidad técnica, pero sobre todo con una gran calidad humana. Como colombiano, como sacerdote, como amigo, solo tengo palabras de agradecimiento para aquellos que hicieron posible el magazine En Familia durante este año que termina. Quiero decirles públicamente a ellos y también a ustedes, queridos televidentes, quiero decirles gracias porque a través de su presencia, a través de su sintonía, le han dado un significado a este esfuerzo. El tiempo ha pasado, vamos llegando al final de este año y se va cerrando también una etapa dentro del magazine En Familia. Creo que el mensaje que se ha enviado, especialmente a través de estos minutos de reflexión, ha sido siempre el mismo. Tu vida se puede enriquecer, tu vida está llamada a enriquecerse desde unas claves muy firmes que no son tan secretas ni son tan complicadas. Y esas claves yo las puedo sintetizar en las famosas tres virtudes que nos ha enseñado la Iglesia. Tu vida y la vida de tu familia se puede enriquecer con la fe, con la esperanza y sobre todo con el amor. Fe. Fe en Dios, que es el piso, que es el suelo, que es el cimiento de toda vida humana. Una fe en Dios no solamente no hace daño, sino que hace un inmenso bien. Si hay algunos que por su fanatismo desacreditan la fe, pues ya sabemos que la culpa no es de la fe, sino del fanatismo. El fanatismo también podría decirse que desacredita el deporte, porque hay unos cuantos vándalos que resultan haciendo daño a otras personas. Pero el hecho de que haya esa exageración y el hecho de que haya esa violencia no quita nada en el valor inmenso que tiene el deporte. Pues lo mismo sucede con la fe. Así que quitémonos esa idea de que la fe es un acto peligroso y que va a cerrar nuestra mente. Muy al contrario, la va a abrir al infinito, al infinito de Dios. Y sobre esa base de la fe en Dios, qué hermoso aprender a tener la confianza y la cercanía, y por qué no decirlo, la fe en nuestra familia. Es decir, lo que queremos son familias en donde el esposo pueda confiar en su esposa y ella en él. No queremos familias donde los papás sientan que sus hijos son unos desconocidos y son una amenaza. Queremos familias donde los papás puedan sentir que sobre la base de la confianza sus hijos están creciendo. Y queremos hijos que sepan que pueden confiar en sus papás y que encuentran en sus papás sus mejores amigos, sus mejores consejeros. Queremos familias y queremos personas que estén colmadas de esperanza. Muchas veces se ha repetido, por lo menos en mi país, se ha repetido aquello de no futuro. Y ese mensaje que lanza sobre nosotros una especie de muralla negra de pesimismo, hace un daño espantoso, especialmente a los niños, especialmente a los jóvenes. Lo que debemos pensar al contrario es que el futuro no está escrito y que en buena parte lo que va a quedar en ese futuro es lo que nosotros escribamos. Si nuestro corazón está más limpio, si nuestro corazón está abierto a una luz superior como la que nos muestra el Señor, ciertamente hay esperanza. Pero la fe y la esperanza quedarían incompletas sin esa presencia bendita, la presencia del amor, lo único que le da calor al corazón humano y lo único que hace acogedor un hogar. Les deseo muy, muy feliz año. Les deseo muchísimas bendiciones y que ese don del amor jamás sea parte de sus familias. Estuvo con ustedes Frank Nelson Medina, de la Orden de Predicadores.